Si has pensado que me hacen daño tus brujerías Te equivocas porque no es así No me doblejo ante ningún poder Y como bien puede ver, mi corazón es de boca Yo soy el diablo en candela Yo soy Odín, dios de los dioses Yo le repico al tambor como y donde quiera Y como si esto fuera poco ponga atención no se metan Tengo conmigo también las siete potencias Y como si esto fuera poco ponga atención no se metan Tengo conmigo también las siete potencias Tengo cuidado que no se metan conmigo Ya me changó, ya me changó, ya yema ya Pa' que respetan mis enemigos Tengo cuidado que no se metan conmigo Venga, 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 venga mi amigo Para que escuche este sonido Tengo cuidado que no se metan conmigo Cuando me oigan los soneros Tiren, no tiren, no tiren que yo estoy herido Tengo cuidado que no se metan conmigo Tu brundería no me hace daño Lo que yo siento es el desengaño Contigo venga, cuidao Que no se metan conmigo Lo que te perdiste Mira, yo te metan Súbate, que está llanito Tengo cuidado que no se metan conmigo Chango, 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 chango Oye, tú a venir y ñaña te descantan conmigo Tengo cuidado que no se metan conmigo Esta, esta es la dominante Y ya para adelante yo te lo digo Tengo cuidado que no se metan conmigo Para toda la humanidad Llegó el momento que habían pedido Tengo cuidado que no se metan conmigo Mi corazón oye de roja Y mi salsa sabrosa a mí de estar contigo Tengo cuidado que no se metan conmigo ¡Abroso! Tengan cuidado, que no se metan conmigo Ten, 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 ten cuidado Cuando tú salgas oye conmigo Tengan cuidado, que no se metan conmigo Que no se metan, que no se metan, mira conmigo Oye, yo te lo digo Tengan cuidado, que no se metan conmigo ¡Alele!